La vida son momentos. Momentos de soledad, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de locura. Son de estos últimos de los que me gustaría hablar. Y es que si te paras a pensarlo, son realmente importantes. Son esas pequeñas fracciones de segundo que hacen que todo cambie. O ese pequeño impulso del corazón hacia lo desconocido. Tampoco me malinterpretes. Esos momentos están estudiados, planificados, organizados. Pero es que ya lo decía Calderón de la Barca. La vida es un frenesí. Y creo que no habría peor condena que la de preguntarte qué hubiera pasado si lo hubieras hecho. El no ya lo tienes. Así que todo depende de ti. Todo consiste en convertir tus sueños en realidades. Y es que nunca puedes olvidar que si los sueños no los alimentas, se mueren. Así que lánzate a por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!